Hola chicos, ¿qué tal? Hoy nos encontramos en un pequeño video para el canal Esta vez estaremos en Omegle Hola, Nicole, sí, hola ¿Qué tal? Ah, eres suscriptor, es suscriptor, es Deadpool Mira, es Deadpool, ajá, ya ves Hola, ok, ¿quién eres? No me digas que eres Deadpool otra vez Ok, está cargando, a ver si tienes algo que decir Algo que decirle a la gente que te está viendo Yo soy tu padre Mi papá no sabe ni cómo abrir Google ¿Tú crees que mi papá estaría en Omegle? ¿Qué es lo que? ¡Hola! Hola Saludame, soy su Hola La cara de malandro que tiene aquí el men A ver este men ¡Me pasó! Chamo, o sea Tus ojos Susano, no me entiende ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Tú entiendes español? ¿No? Dime que se entiende español, por favor Dime que se entiende español Aunque no puedo escucharte, pero no me gusta la palabra ¡Thank you! Bebé 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 ¿Qué rara? Por mi parte soy una persona muy seria Tranquilo Se notó Hola Creo que es el Cora No es yo Tú tienes 16 y yo soy Lady Gaga entonces Igualita Igualita Las cejas ¿Qué? Buenísimo No me sale Hola A mí no responde Estoy grabando un video para Youtube De la gente que tiene algún don Extraño ¿Tienes algún don extraño? Tranquilo que no tengo 20.000 subs Apenas tengo 2.000, 3.000 casi Ok, te voy a pasar Aquí está mi canal Después lo vas a ver No sé cuándo lo voy a subir Pero lo vas a ver ahí Ok, dale Te voy a poner, tranquilo Ya te voy a poner Que te pongo, que te pongo Que te voy a poner Lo prometo Te voy a decir la verdad Ni uno de mis suscriptores había actuado así Cuando me vio, no mecle Sí, sí, sí Te voy a poner mi video Tranquilo que te pongo mi video Sí, soy yo Dale pues Chao Un don O sea Algo que Que solo tú puedes hacer La que no tienes pues O sea Algo así, ¿no? Lo que te falta Sí Hola Hijo de tu madre Pero es que no te Necesito Mira Si a mí me dicen que yo necesito un peine Este bicho necesita 4 Mucha Pero no tienes oficio Búscate un trabajo Ya viste ¿Ya viste, Burger Queen? Mira, alguien que lo entiende Por fin Alguien que lo entiende No, sí Es el El gimnasta ¿Tienes algún don interesante Que nadie más tenga? Yo no puedo hacer eso No puedo Tenga un don Extremadamente raro Algo así como No sé ¿Tú? ¿Tú eres perfecto por eso? Ajá ¿Qué don sabes hacer? ¿Qué sabes hacer así Y que nadie más sepa? Ah Esto Ah Es Ah 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 ¡Gracias!